Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso sobre cómo controlar la indexación y el rastreo con Google Search Console. Me llamo Manuel Zanón, soy un experto en marketing online, llevo trabajándolo pues casi 10 años. Mis conocimientos son sobre todo sobre posicionamiento SEO y bueno además de otras áreas del marketing. ¿Qué requerimos para este curso? Pues básicamente que tenga ya algo de base, algo de conocimiento sobre SEO, lógicamente que tenga muchas ganas de aprender y bueno también ganas de mejorar lo que es el posicionamiento en Google de todas las webs que se trabajen, tanto si sean para producto o proyecto propio como para empresa de terceros. ¿Qué vamos a ver en este curso? Pues aquí para empezar vamos a ver cómo se configura la herramienta de Search Console, una introducción, vamos a ver cuál es el rendimiento que tiene nuestra web en Google, vamos a ver su indexación, qué páginas se indexan, qué páginas no se indexan, etcétera. Vamos a ver qué experiencia tienen los usuarios en la página, ¿vale? Google Search Console también tiene una serie de indicadores para, digamos, medir si la experiencia es positiva o negativa en la página y por qué y cuáles son las posibles mejoras que podemos implementar, que podemos hacer dentro de nuestra website para estar lo más arriba posible por las palabras clave que queremos en Google, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Pues bueno, son básicamente cinco que me he planteado. Uno es analizar los datos que nos arroja Google Search Console, que son muchos y muy variados y bueno, se trata un poco de seleccionar los que a nosotros realmente nos van a ayudar a la hora de mejorar el SEO. Bueno, por supuesto manejar perfectamente o manejar lo mejor posible la herramienta Google Search Console, ¿vale? Que es una de las herramientas oficiales de Google, con lo cual cualquier persona, ya sea consultor SEO o no, que vaya a trabajar el posicionamiento debe saber manejarla y luego también indexar y desindexar páginas web en Google a través de Set Console, ¿vale? Set Console tiene un comando que nos permite tanto solicitar la indexación como desindexar URLs de los índices de Google, ¿vale? También vamos a aprender a enviar un sitemap, ¿vale? O un mapa del sitio, ¿vale? Básicamente es un archivo donde están todas las páginas desde nuestro sitio web, tanto si tenemos posts del blog como páginas sueltas, categorías, productos, etc. Y mejorar la velocidad de carga de cara a Google, ¿vale? Estos son los Core Web Vitals, ¿vale? De Google que son básicamente métricas de optimización de rendimiento de la página. Hasta aquí el vídeo sobre Google Search Console, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta herramienta, haz clic en el botón y accede al curso ahora en Open WordPress.